Hola, en este vídeo vamos a ver cómo descargar la aplicación Soundcool y cómo utilizarla mediante nuestros dispositivos móviles. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la app store o a la play store e introducir las palabras Soundcool sc para buscar nuestra aplicación. Esta es la apariencia que tendremos en cualquiera de las dos opciones. Una vez descargada la aplicación accedemos y este es el interfaz que nos aparece. Se nos muestra arriba unas pestañas desplegables que corresponden las cinco primeras a los tipos de módulos que podremos controlar de manera remota. El player o effect, sampler, el keyboard, el envelope y el mixer. La última pestaña corresponde a los settings que es la primera a la que deberemos acceder. En la parte superior encontramos un apartado en el que deberemos introducir la dirección IP que nos aparece en el launcher de Soundcool con los mismos dígitos y puntos correctamente introducidos. En la parte inferior aparece un apartado en el que vamos a introducir el número de puerto que asignaremos para controlar de manera remota uno o varios módulos. Nosotros recomendamos que comience por el dígito ocho mil. Una vez introducidos estos datos lo siguiente que haremos será pulsar el botón de conexión. Pueden aparecernos tres opciones. Una primera opción sería que apareciera coloreado en color verde. Eso significa que la conexión se ha efectuado de manera correcta y directamente ya accederíamos al módulo que queremos controlar de manera remota. La siguiente opción es que apareciera coloreado de color rojo. Eso significa que la conexión no se ha efectuado correctamente. Probablemente porque hemos introducido mal alguno de los dígitos o puntos en la IP. Deberíamos revisar e introducir correctamente la dirección IP. La tercera opción es que nos aparezca coloreado en amarillo. Eso significa que es una conexión en duda que el dispositivo no puede comprobar si se ha efectuado correctamente. Entonces lo haremos nosotros de manera manual accediendo directamente a la pestaña del módulo correspondiente que nos han asignado de manera remota para controlar con nuestro dispositivo móvil. Esta es la apariencia que tienen en nuestros dispositivos móviles los correspondientes módulos que podemos controlar. Esta es la pestaña que corresponde al keyboard. Entonces aparece el teclado tal y como con los mismos controles tal y como aparece en el launcher de Soundcool. La novedad es que tenemos aquí un botón que es el botón del pánico que servirá para detener todo sonido puesto que alguna vez los sonidos MIDI se quedan pulsados y constantes y queremos detenerlo pulsamos en el botón del pánico. Otro de los módulos que podremos controlar es la envolvente, el envelope que tiene esta apariencia con los mismos controladores, el slider, el start y el clear. Y por aquí tenemos una muestra de la apariencia del mixer que es otro de los módulos que podemos controlar de manera remota. Los otros módulos que nos aparecen aquí en la parte izquierda son el sampler con sus correspondientes cargas de audio y por último el player effect que es un módulo que puede asignarse tanto a reproductores de audio como a módulos de efectos. Si en ese caso por ejemplo fuera un módulo que solo tiene un slider se corresponde con el superior y los módulos de reproducción las letras corresponden a los valores tanto de play o de stop o de play en reverse tal y como aparecen en el launcher de Soundcool. Y hasta aquí este vídeo de conexiones y controladores. Muchas gracias.